...la encuesta levantada a la ciudadanía para entender sus percepciones acerca de la guerra y también un intento de explicación de qué es lo que está sucediendo. De este libro voy a tomar tres ideas centrales. La primera es que México vive una guerra civil y es fundamental entender que vivimos una guerra civil porque tenemos una cantidad de bajas, de muertos, de víctimas verdaderamente gigantesca. Han muerto más personas en México en los últimos 10 años que en la guerra de Afganistán. Tenemos más muertos en México en los últimos 10 años que en cualquier guerra civil de las muchas que hay en África y Medio Oriente. Y si ustedes están al tanto de las noticias internacionales, se darán cuenta que con mucha frecuencia tenemos información de atentados suicidas en Irak, en Siria, en diversos países, también en Afganistán. Y uno supone que ahí la muerte es una muerte cotidiana, algo que sucede todos los días y que es normal porque hay una guerra civil entre religiosa y política. Bueno, pues nosotros tenemos más muertos todavía y nosotros no tenemos esa comprensión, esa idea de la magnitud, trascendencia de lo que nos pasa. Parecería que aquí los muertos son uno a uno o cuando mucho, de ocho o nueve, como acaba de suceder el fin de semana pasado aquí cerca, o tal vez más, lo sabemos. Son siempre pocos contados y no sabemos por qué murieron, no sabemos muchas veces quiénes eran. Se trata de una tragedia humana de magnitudes gigantescas, pero que aunque la vemos, no la percibimos, no la reconocemos. Es una guerra silenciosa, es una guerra lenta, que sucede todos los días en diversos escenarios, donde tanto las víctimas como los victimarios nos resultan lejanos, desconocidos, son ignotos. No sabemos por qué murieron ni quién los mató. Y este tipo de guerras, lógicamente, son muy difíciles de explicar y entender. Se entiende, por ejemplo, a una guerra civil, religiosa o política, porque unos piensan o creen en un dios y otros en otro, o porque hay unos comunistas que luchan contra los capitalistas, o porque hay, digamos, católicos contra protestantes, como ha habido en la historia guerras de esta naturaleza. Guerras por razones imperiales, como les hubo en toda la historia de la humanidad, y que son, digamos, transparentes, ejércitos regulares o casi regulares, en términos de que son identificables por uniforme, con color de piel, por idioma, etc. Pero esta guerra que vivimos aquí no tiene ningún signo de identidad. No podemos saber quiénes son los participantes de esta guerra. Hemos venido a hablar de delincuentes, de asesinos, de cárteles, tenemos ya nuestra propia terminología, digamos, para definir de alguna manera a los participantes de esta guerra, pero en realidad no dejan de ser nociones abstractas. Cuando hablamos de cárteles, Zetas, Jalisco Nueva Generación, hablamos de organizaciones criminales, pero no tienen rostro, no tienen en sí un signo de identidad. Pueden estar entre nosotros y no los distinguiríamos. Y por tanto, cuando eso sucede, es muy difícil para la población misma entender a qué problema se enfrenta. Y también nos cuesta trabajo hoy día a los mexicanos pensarnos en medio de una guerra civil. No nos pensamos en una guerra civil. No aceptaríamos, ni toleraríamos que alguien nos diga desde afuera que vivimos una guerra civil. Pues bueno, lo que nos explica Jalisco es que sí vivimos una guerra civil, solamente que esta guerra es económica. No es una guerra civil por causas políticas, ni ideológicas, ni religiosas. Es por causas económicas. Se disputan mercados, territorios, mecanismos de extracción de renta de los criminales hacia la economía formal e informal. Estamos en una guerra en la cual la ausencia, fundamentalmente, la ausencia de instituciones estatales permite que grupos criminales peleen en una forma armada la guerra por los territorios y por las rentas. Y en medio queda una población civil que es víctima en gran medida tanto de las acciones propiamente criminales como de las acciones de guerra, las acciones violentas que ponen en práctica los distintos bandos que participan en la disputa. Es así, entonces, que tenemos que preguntarnos por qué hemos llegado a una situación de guerra civil en México después de que quedó tan atrás la Revolución Mexicana, si quedó tan atrás y además fue siendo un fenómeno muy regional la Guerra Cristera, serían, digamos, las últimas guerras civiles propiamente dichas que reconoceríamos como tales en nuestra historia. ¿Por qué regresamos a un nivel de esta naturaleza de violencia sistemática y a diferencia de las guerras civiles anteriores, en este caso sin ninguna causa política o religiosa de todo? Entonces, esta es una cuestión clave. La segunda cuestión clave, ahora tendremos la primera, es cómo persigue la población esta guerra. Scherler ha dedicado a este libro analizar cómo piensan los mexicanos por clases sociales, por regiones, por niveles de educación. Una encuesta que trata de entender si la comprensión de la guerra varía entre regiones, entre clases, entre grupos. Lo que descubre en realidad es que está claro para todos los mexicanos que no estamos en un conflicto político y ideológico, está claro para todos los mexicanos que vivimos la paradoja de vivir en una democracia electoral muy imperfecta, muy infuncional, pero últimamente en cierta democracia, cierto tipo de democracia, que no se disputa el poder directamente entre bandos en conflicto y que por tanto la violencia parece como un fenómeno relativamente marginal que es difícil de reconocer para todos. Más bien se habla usando otro concepto más indirecto que es la inseguridad. Y la inseguridad es distinta de hablar de la violencia criminal. La inseguridad es un sentimiento en el cual uno se percibe vulnerable frente a la acción potencial de criminales. Pero la vulnerabilidad que esto implica es un miedo a algo que puede acontecer en cualquier momento, desde cualquier parte, pero que no necesariamente implica una respuesta colectiva. Cuando uno se siente inseguro, pues toma uno sus propias medidas, dice uno, ¿no? Es decir, no voy a llevar joyas en la calle, no voy a dar altas horas de la noche solo, no voy a estar en lugares de riesgo. Tomamos medidas de carácter individual, hay una salida individual a la condición percibida de precariedad. Pero en realidad aquí estamos ante un fenómeno cuya extensión en marvinitud supera las medidas que a tipo de actividad puedan tomarse. Por ejemplo, lo que acaba de pasar este fin de semana acá en el Topa en el Pulucero, pues es imposible predecir. Una banda organizada de 50 personas que empieza a levantar gente de manera sistemática entre los pueblos pone en riesgo a toda la población, no solamente a aquellos que iban a ser buscados. Y justamente la percepción de inseguridad se convierte ya en una percepción colectiva, en algo que puede pasarle a cualquiera e incluso a comunidades completas, como el caso que estamos hablando. Pero en general los mexicanos no lo percibimos así, lo percibimos todavía como una amenaza nebulosa, sin rostro, impredecible, cuyas magnitudes efectivas no podemos atrapar. Por ejemplo, se ha dicho que era muy seguro estar en el Distrito Federal, era el lugar de refugio último en este país, ha dejado de serlo. Durante mucho tiempo Guarajuato fue un estado relativamente pacífico y ahora vive una violencia terrible. Durante muchos años oímos Colima, bueno, mejor dicho, no oímos nada de Colima, y hoy día Colima es el estado más inseguro del país, más violento, violencias equivalentes a las que se sufren en Venezuela, en algunas ciudades brasileñas. De manera que tenemos hoy una conciencia mayor de que los riesgos se distribuyen, digamos, de una forma mucho más amplia, pero no podemos reconocer, insisto, ni rostros ni magnitudes. Entonces, la buena noticia, dice Scherler, es que la percepción de la violencia no está atravesada por un espectro de derecha e izquierda. Las personas de derecha e izquierda, de centro, periodistas o no, reconocen que hay una situación de violencia, aunque no saben caracterizarla. No hay diferencias de clase, porque incluso las clases más altas y las personas más informadas tienen más información, lógicamente, tienen más claro el panorama de que se trata de un fenómeno generalizado y sistémico, pero, digamos, no hay una diferencia clara entre clases. Entonces, somos todos los mexicanos que sufrimos el fenómeno y somos todos los mexicanos quienes no lo entendemos. Dicho todo lo anterior, que es en síntesis lo que Scherler quiere mostrarnos en esencia, de manera sistemática, en este libro, nos tenemos que preguntar ahora cómo es que llegamos a esta situación tan dramática. ¿Por qué México vive hoy una guerra civil económica? Y para ello, ahí sí tenemos que remontarnos un poco más en la historia, porque la gran paradoja de nuestro tiempo, de nuestro tiempo mexicano, es que ha coincidido la construcción de una democracia precaria de la que vivimos con la expansión de la guerra civil económica. O sea, justo cuando uno supondría que en un proceso de democratización debe avanzar la paz, debe avanzar la armonía y la construcción de instituciones estatales de justicia y por tanto disminuir la violencia, lo que ha sucedido es exactamente lo opuesto. Hemos tenido una democracia, se ha empezado a tratar de desarrollar algún tipo de instituciones y sin embargo, lejos de ello, tenemos la expansión brutal de la violencia. Esta paradoja, digamos, que es la que nuestro país vive, la tenemos que explicar. Para ello entonces les sugiero un rápido recorrido histórico, no tenemos mucho tiempo para hablar de eso en profundidad. Quiero dejar simplemente a ustedes algunas imágenes y algunas dudas existenciales como para empezar un diálogo que hemos de continuar en el futuro. Y permítanme entonces apuntar dos cosas. Primero, debemos entender que cuando se construye un régimen democrático a partir de un régimen autoritario, quedan débiles los cimientos del viejo régimen y no necesariamente se construyen los cimientos del pueblo. En otras palabras, México medio rompió con un régimen autoritario altísimamente centralizado que se caracterizaba por una presidencia imperial, como dice Terapeuta, que se caracterizaba por la centralización del poder en el poder ejecutivo federal y que de ahí desenvolvió una serie de pactos corporativos con sindicatos y con poderes fácticos de toda índole y de quien dependían los poderes estatales, municipales, etc. Hemos, digamos, roto la cúspide de este sistema porque se acabó el presidencialismo total que lo podía todo. Pero a cambio de eso, esta transición a la democracia no construyó las instituciones que sustituirían ese poder. Y por tanto, lo que hemos obtenido es una fragmentación del poder. En otras palabras, del poder centralizado pasamos al poder fragmentado. Y esto es muy importante tenerlo claro. O sea, si antes era claro que el presidente de la república era quien tomaba todas las decisiones en extremo, incluidas aquellas de la política local, por ejemplo, para que se entienda a los presidentes priistas dejenestaron a muchos gobernadores a lo largo de la historia. Un gobernador que hacía una matanza, por ejemplo, en Guerrero, hace 20 años, ¿cómo se llamaba? Aguas Blancas, ¿no? ¿Eh? No tengo que ver, no tengo que ver, no tengo que ver, no tengo que ver. Gracias.